Ya es otro cantar, no me extraña la igualdad en el porcentaje de posesión. Cierto Manolo, ambos equipos quieren la pelota, veremos quién se lleva el gato al agua. Atención que va a rodar la bola en la segunda parte. ¡Rodrigo! Buena acción defensiva anticipándose a la jugada. ¡Es Melzer! ¡Ese pase destroza el defensa! ¡El arquera atrapa el balón sin problemas! ¡Fegulí! ¡Es Melzer! ¡El equipo contrario le regala la pelota! ¡Esto promete! ¡Kagawa! ¡Buen centro! ¡Se hace un lío con la pelota en los pies! ¡Ocasión inmejorable! ¡Prueba fortuna! ¡Sale desviado! ¡El centrocampista corta el ataque del rival! Estaba moviendo bien el enférico, pero se ha confiado y lo han perdido. ¡Es Melzer! ¡Ese pase no llegará a su destino! ¡Solo pierden por uno y aquí tienen un nuevo saque de esquina! ¡Tocó otra vez! ¡Otra vez córner! ¡Mira, perdona Paco! ¡Nos enseñan la parada de nuevo! ¡El tiro no es malo, pero el portero respondió con una magnífica intervención! ¡Puede ser la suya! ¡Qué bien golpea la pelota! ¡Tendrán que seguir intentándolo de momento el empate se ha esfumado! ¡Piati! ¡Negredo! ¡Le ha concedido espacio! ¡Puede ir dentro! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Con este gol se vuelven a meter en el partido! ¡Mira qué poquito le ha durado la alegría! ¡Han empatado! ¡Ha sido un gol espléndido que vuelve a poner las tablas en este encuentro de poder a poder! ¡Rodrigo! ¡Kagawa! ¡Mender! ¡El arquero no ha podido atraparla! ¡El árbitro señala saque de banda! ¡Kagawa! ¡Qué buen disparo! ¡Se fue! ¡Habrá por tanto córner! ¡Mira Paco! ¡Nuestros espectadores pueden ver ya una comparativa de la posesión! ¡Y todo muy igualado, Manolo! ¡Ningún equipo ha sacado ventaja en ese aspecto! ¡Piatti! ¡Perez! ¡Piatti! ¡El guardameta consigue detener la pelota con una gran estirada! ¡Por lo menos con el empate no hay nada decidido aún! ¡Podría sacar algo positivo! ¡Eso! ¡Qué chutazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡No todos los goles valen lo mismo! ¡Y que lo digas, Manolo! ¡Y que lo digas! Dos goles con su firma, pero seguro que no se va a contentar con eso. Maravilloso partido, cinco goles repartidos Tres para uno, dos para otro Pérez Enviado a un compañero Que se encuentra en la banda Se adelanta, tiene apoyo por la derecha Un centro virgen ¡Neglero! El remate no supone ningún peligro Es que salta demasiado y no puede encontrar una buena superficie de contacto Para controlar el remate Piatti Pérez Cregan para el balón No pinta nada mal La idea era buena pero el balón en profundidad no terminó donde debía ¡Kagawa! El colegiado pinta fuera de juego por indicación del asistente Ha sido clarísimo Manolo y la jugada queda anulada ¡Kagawa! ¡Fegulí! ¡Qué forma de pegar al balón! Oye yo Paco tengo la impresión que le ha podido un poquito la presión Estamos en un momento desvisivo y el gol Y hoy ha cambiado todo el partido Pero es un profesional Manolo Debería estar acostumbrado Esta vez se ha equivocado pero bien ¡Qué gran intento! Hay ocasiones que no se deben fallar Paco Y esta era una vez al Y ha fallado por mucho Míralo bien, míralo No me lo explico muy bien Manolo Es un inútil Tienen que haber sido los nervios por el momento del partido en el que estamos Porque si no es que no lo entiendo El colegiado comunica al cuarto árbitro El tiempo añadido Y al final van a ser cinco minutos más de juego Manolo El ataque no pasa del medio campo Parejo No queda mucho así que si consigue marcar en esta jugada de córner Todo quedará visto para la sentencia El campo ruge mientras nos aproximamos Al final del encuentro Parece que la gente quiere llevar a los suyos en volándal Hasta el triunfo final Es que esta afición y este equipo son uña y carne Manolo ¡Qué gusto de haberlos! Disparan directamente a las manoplas del guardameta Ha elegido el mejor momento para interceptar el pase En este mismo instante acaba el partido y la victoria del Valencia Ya se ha consumado Terapaco que me acuerde Llevan dos victorias seguidas Parece que gozan de un buen estado de forma A ver cuánto logran alargar la racha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!